Hola Estamos en la Mixtecos Estamos en la Mixtecos de la zona norte Aquí se suscita una situación de riesgo Una persona lesionada por los proyectiles que dispara algún arma de fuego Y ya tenemos un acordonamiento algo largo Como de una cuadra Esto es aquí en la zona norte De Fresnillo, Zacatecas, esta tarde fría Donde los primeros reportes que se hablan de una persona lesionada Por los proyectiles que dispara algún arma de fuego Llegaron rápido los policías, acordonaron el área La ambulancia no ha salido de ahí, de la zona Posiblemente o lo están atendiendo O hay situaciones más graves Ahí están los paramédicos Ahí están atendiendo a alguien Ahí lo están atendiendo todavía en el lugar Están atendiendo Los paramédicos Nosotros tenemos el reporte de una persona lesionada Pero Tenemos presencia de la Ambulancia de Bomberos Y de la Ambulancia de La Cruz Roja De Gira Esto Pues aquí en esta zona Estamos en la Mixtecos Ahí está alguien Que están atendiendo Sobre la banqueta Entre la banqueta y la calle Ahí donde está la llanta delantera De la moto Y parece que ya es código negro Parece Porque no lo han No lo han reincorporado O no lo han levantado No lo han puesto de pie No sé cómo decirle Luego Me evento algunas frases por los nervios Y me trolean Ahí está la situación Ahí está la zona Es en la zona norteamericana Zacatecas Calle Mixtecos Esta tarde fría Pues Se suscita Esta situación de riesgo Donde le disparan A una persona Y es que justamente Ahí vamos al cuarto De la bicicleta Esa Están a la orden A la orden De la tarde De la noche Y del día Parece que ya está Sin vida la persona Ya los paramédicos Se están retirando Y vamos a ver Si parece que ya Ya no lo levantaron Es una motocicleta Y se ve por ahí El cuerpo De Guadalajara Jalisco Muchas gracias López Humberto Luis Muchas gracias Gracias por tus buenos deseos Por supuesto Pues vaya esta situación Este parece que sí Ya no pudieron hacer nada Los paramédicos En este En esta ocasión Ahí está la persona Está justamente aquí Sobre La banqueta Y la calle Justo ahí Donde Tenemos Esto Y pues vaya situaciones Señores Es fin de semana Y bueno Sea fin de semana O no Es muy peligroso Pues así las cosas Esto es mi reporte Desde el costo norte En las calles Estecos En las situaciones Que posiblemente Deja a una persona Sin vida Ya que los paramédicos Están retirando Y ahí están dejando El cuerpo Eso es lo que nosotros Tenemos aquí Señores Se los documentamos Se los llevamos Hasta usted Dice que en Jalisco Estamos igual Estamos igual Dice Estamos igual Que ustedes No puede salir A las calles Por inseguridad Y asesinatos De Guadalajara Buenas tardes Tarde noche Compañeros Desactiva Lo que viene siendo La situación de riesgo Se le reporta Un herido problema De fuego Esto en la colonia Azteca Y autoridades En el lugar Ahí está la información De mi Así mismo Aquí mismo Está la transmisión Vía Facebook Ahí si gustan Checarla Frenillo Zacatecas Centro norte De la república Nos encontramos Esta es la zona norte De Frenillo Calle Mixteco Se está haciendo mucho frío Hay que abrigarse Si dijeron Que no se oía Pero posiblemente Sea por el aire Las ráfagas De viento Que están algo fuertes Y se llevan Los sonidos Colonias Colonias Aztecas Quedo pendiente Buenas noches Muchas gracias